¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llaman? Roxili. ¿Dónde podemos encontrar la clínica? Alfonso Ugarte 652, Yanahuara. Bien, así que ya saben, en Nova Clinic podemos encontrarte en esa dirección, así que los esperamos. Estamos con otro de los jurados y él es Mister Arequipa y su nombre es Fabricio. Hola Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito más sobre tu cargo, el que estás desempeñando, ¿hace cuánto tiempo ya lo has ganado? Bueno, el mismo Mister Arequipa que vos que hay en Arequipa, bueno, lo gané. Tenemos el 60-65 kilos, avanzado, señor. Tuve la oportunidad de llevarme el título. Y otras medallas más en otras categorías. Trabajo acá en el Crew Gym, a partir de las 4 de la tarde, y soy personal trainer también. También cuéntanos, ¿qué tal has visto a todas las candidatas para el MISCO ELITA? Bueno, en realidad están bien peleados, están todas trabajadas, están con una rutina que se nota que sí tienen. Y bueno, los invitamos para que este viernes a las 11 de la noche en el Déjà-vu, se hable este certamen y salga al ver, lo mejor posible. Así que ya saben, amigos, todos están invitadísimos. Amigos, hoy nos encontramos con otra de las jurados y ella es Catrina. Hola, Catrina, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas un poquito? Hola, chicos, ¿qué tal? Yo soy Catrina Cato Style, yo soy instagramer, soy influencer en Arequipa y youtuber. Así que mañana te vamos a ver como jurado, ¿verdad? En el MISCO ELITA. Sí, claro que sí. He visto a las chicas que están muy guapas y bueno, vamos a ver mañana a todos. ¿Qué es lo que vas a calificar más o menos para que ahí tengan un poquito de noción las chicas y de repente te le pongan más punches? Bueno, yo quiero ver la verdad, la naturalidad de las chicas, vamos a ver qué tanto está su esfuerzo porque... Se quedan invitando a todos nuestros amigos para que asistan mañana y también no se pierdan este gran evento. Chicas, mañana todos nos vemos en el MISCO ELITA en Déjà-vu a las 10 de la noche. Bueno, quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los amigos de ACUPE Magazine. Gente, les cuento que la ganadora se va a llevar un gran premio de 650 soles en efectivo gracias a B52. Gracias a Nova Clinic también se va a llevar un gran premio de 1000 soles. Así es, de 1000 soles el primer puesto. Gracias al Dr. Blumer el primer puesto se va a llevar un blanqueamiento de 500 soles y el segundo puesto una limpieza. La ganadora de MISCO ELITA también se va a llevar un gran premio gracias a nuestro programa ACUPE Magazine con fotos y videos. Seguidamente tenemos también premios de Soho, Puerto Amar y una membresía por un año gracias a Club Gym. Así que ya está.